Vuelve Brigapets, el último domingo de este mes en Tierra Agro Palacé, un espacio para disfrutar en familia en torno a las mascotas. Juegos, concursos, sorteos y asesoría especializada para el cuidado de perros y gatos. Recuerde la cita este domingo 29 de octubre a partir de las 9 de la mañana.